¡Mexicanos, muy buenas noches! ¡90 años, 90 años cumple el PRI, lo presume en todas las redes sociales! ¿Pero qué creen en sus festejos? ¡Nadie los pela! ¡Están pagando! ¡Están pagando el karma! ¡Mexicanos, sean bienvenidos a... ¡Campechaniando! El PRI tiene una estrategia nueva, ha empezado una competencia interna por quien va a ser el próximo o la próxima presidenta nacional del PRI. Por lo pronto la presidenta es la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Maciú. Salinas, nos llena de orgullo celebrar 90 años del PRI nacional, un partido que ha sido actor determinante en la construcción de México. Esto fue una cosa que todo mundo pues dije, bueno, ¡están festejando! Pero la reacción de los ciudadanos es algo que creo que ni ellos creyeron que sucedería. Voy a pasar algunos memesillos por allí. De las principales burlas hacia este partido político. El famoso me vale, guácala, gente riéndose, memes debut, la nueva torta que dará el PRI a cambio del voto. Yo creo que ni con eso levantan. Pero cuando ves esta clase de imágenes, déjenlo ya, le llevó la tostada. Ese compa ya estaba fallecido, no más no le han avisado. Miren nada más, no le funcionó. Miren, es que les voy a decir una cosa. Ahorita, Claudia Ruiz Maciú Salinas junto con el PAN han estado atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador con todo. ¿Por qué? Porque ellos creen que van a recuperarse con la Guardia Nacional. Ustedes saben que para una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes del total de senadores. Aunque tenemos mayoría en las diputaciones federales, no tenemos más que pedir ayuda. No nos queda en el Senado de la República. Entonces PRI y PAN se pusieron muy pediches al momento de querer aprobar la Guardia Nacional. Pidieron más dinero, pidieron más poder, pero no van a ganar en las próximas elecciones este mismo año en Puebla y en Baja California. Pues bueno, Claudia Ruiz ha estado intentando de una y otra manera levantar al PRI. Inclusive les puse como ya estaban regalando cortes de cabello, estaban dando despensas, se quejaron de que no tienen dinero. Pero hicieron un préstamo de 250 millones de pesos para la estructura. Y no más, no levantan. Miren nada más cómo le contesta la gente. Impuso la ley para su propio beneficio. Bueno, aquí hablan de Emilio Gamboa. Ja, ja, ja. Es un partido que ha sido un cáncer y causante de la gran parte de la perdición del país. Un partido que llevó a la quiebra a México. Lo peor que le pasó a México es la basura de su partido. Su cinismo ya raya en lo patológico. Un partido plagado de la peor fauna carroñera. Por esto es que México está en la miseria bola de rateros. Y podemos buscar al punto de que llegan cuántos gobernadores PRIistas. Miren nada más. Han tenido procesos penales. Javier Duarte, Roberto Borges, Rodrigo Medina, César Duarte, Jesús Reina García, Andrés Granier, Mario Villanueva, Tomás Yarrington. Bueno, hasta Jorge Torres López. Porque Reynoso es del PAN y Guillermo Padrés también es del PAN. Es que no es posible. Yo diría, bueno, que tengas uno investigado. Pero ¿tantos? Y según era el nuevo PRI. La mentira, el robo y la traición los llevaron a las arenas movedizas del descrédito. Y ahora, entre más se mueve, más se hunde. Un magnífico. Una magnífica imagen. A mí me vale, a mí me vale, a todos nos vale. 90 años de corrupción. Miren nada más. Doctorado, doctorado y maestría. A todos estos tipos. Que nos han hecho lamentablemente perder tantos recursos naturales. Entregaron el petróleo, las minas de oro, las minas de plata. Es terrible. 90 años el PRI en su peor debacle. 90 años de voraz delincuencia. Te puedes checar todos, absolutamente todos los comentarios del más del 90% están en contra de... A ver, ahora sí vamos a platicar un poco. Esta es una fotografía de los 90 años del PRI. Se los voy a pasar en grande. Porque no llenaron en los lugares en donde, pues quisieron imponerse, ¿no? Chequen nada más esta fotografía. Miren. La gente no fue. Los desánimos. El PRI nunca se raja, dice. Pero no había gente. Creo que llena más un atropellado que esto. Con el perdón del ejemplo. Porque la gente ya no confía. Es más, ni siquiera los mismos PRIistas quieren ser PRIistas. El propio José Antonio Meade, en su campaña, decía. Pertenece al PRI, pero no es del PRI. No es PRIista. Él es un ciudadano. Él mismo negándose. Es más, utilizaron otro color de camisas para pedir el voto. Utilizaron blancas. Y en algunos casos, la verde del verde ecologista. Pero hasta el propio PRI negaba su partido. Lo que no me gusta es que muchos de ellos están saltando a Morena. Y otros tantos están saltando al PAN. Pero mientras las cabezas como Claudia Ruiz, Beltrones y demás. Pues mientras esos no lleguen, todavía te la puedo pasar. Otra fotografía que tengo que me encanta. Esta sí les puedo presumir. No sé ustedes, pero a mí me da mucha alegría ver lo que la pensión de los expresidentes ahora está en manos de nuestros adultos mayores. Esto sí, hasta mi abuelita dice, a todos nos ha llegado. Y, ¿qué les puedo decir? Este es un gran apoyo. No el famoso PRI con sus migajas. Ahora es directo. El apoyo es directo. Claudia Ruiz Maciu Salinas. Esta conmemoración significa el inicio de una nueva etapa. ¿Qué nueva etapa puede tener el PRI? En la vida de nuestro partido. Hoy la militancia juega un papel protagónico en la toma de decisiones. Somos un partido abierto y democrático. Esa es una canallada por parte de las cabezas. Yo les puedo decir que los que cuelgan pendones, los que hablan con la gente, los que dan la camiseta. Porque les voy a comentar que conozco a muchos del PRI, del PAN, de Morena, del PRD. Jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Son los que menos son tomados en cuenta. En el PRI solo llega el sobrino, el amigo del patrón. Del que sea, por ejemplo, gobernador, presidente municipal. Ahí vemos allá el nepotismo. Metiendo a Claudia Ruiz Maciu y meten a todos sus hijos, sus compañeros, sus amigos. ¿Cómo pasa con Gamboa Patrón? Hasta sus familiares, tiene familiares. ¿Qué les puedo decir de este partido que ustedes no sepan? Pero ellos parece que no se rinden. Y no se van a rendir. Yo creo que no saben hacer otra cosa más que vivir del erario público. No son personas que tengan un negocio, que quieran emprender. Ellos lo único que saben es esto. Hay que decirles que ya cambiamos. Habrá tontos que nos crean. Ahí está Claudia Ruiz, que hace poco se reunió en España con su tío Carlos Salinas de Gortari. El PRI ya está frío, ya todo el mundo riéndose. Y estamos hablando de que el PRI en Twitter tiene mayor aceptación porque en Facebook se los comen vivos. ¿Ven cómo la gente se burla y se burla? En fin, amigos, hay que decir que todo en esta vida llega a un fin. Es un ciclo. No hay ningún imperio que haya durado por siempre. El Imperio Romano se sentía invencible y vean lo que les pasó. El PRI, lo mismo. Tenían el apoyo de Peña Nieto, el apoyo de los programas federales del mismo. Tenían mayores recursos. Tenían el doble de spot que Andrés Manuel López Obrador. Tenían para decirle a la gente que no les iban a apoyar con Prospera, Procampo y demás. Y ni así la armaron. Y ojalá hubieses dicho, bueno, campechaneando, es que perdió 2 a 1 Ricardo Anaya y José Antonio Meade. La verdad que hasta Anaya, con todo lo que le pasó, le ganó a José Antonio Meade. Y la peor aceptación en la historia del México moderno ha sido del presidente Enrique Peña Nieto. Ahorita el que goza de mayor aceptación en la historia del México moderno es Andrés Manuel López Obrador. Ese es el otro video que subí el día de hoy. Chéquenlo, por favor. No es triste ver que esta clase de partidos políticos caigan. Lo que sí sería triste es que aquellos que pertenecieron tanto tiempo se pasen a Morena, como lo están haciendo. Les voy a decir que en Campeche, la única senadora que ganó por parte del PRI, se fue a Morena y ahora tiene los colores de dicho partido. Y fue tremenda aquí en Campeche. Entonces te preguntas, ¿dónde está el cambio? Muchas veces hay que criticar esto y que se den cuenta de que la militancia, lo que está pasando en Baja California, los que fueron los principales actores, los que ayudaron a Morena a llegar a la presidencia, a llegar a la Cuarta Transformación, no son tomados en cuenta. Lo que pasa en Quintana Roo, se unen al verde ecologista y le dan candidaturas a los que estuvieron apoyando a José Antonio Meade. El PRI lo único que hace es pasarse a otro barco. Ojalá esto no afecte la Cuarta Transformación, ojalá Morena se ponga las pilas y no anda aceptando a cualquiera. Y que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como hoy es el Ejecutivo Nacional, no deje de vigilar el partido que él formó. Porque Morena, si ganó en algún momento en todo el país, fue debido a la ola de popularidad del presidente, no porque diputados y senadores que contendieron hayan hecho algo. Ojalá, ojalá de verdad el PRI sí se acabe, pero que sus achichincles no se pasen a otros partidos, porque entonces de nada serviría. Ya no sería únicamente PRI, ahora podríamos decir que también hay gente de Morena que toma las decisiones que ellos. Por eso es que muchos, a muchos de ustedes, a muchos de ustedes les digo, yo no apoyo al partido político, apoyo a la persona. En Campeche apoyo a Eliseo Fernández Montúfar, desde hace muchos años, antes que Andrés Manuel, hace como unos cuatro años. Es que es panista, es el único partido de oposición que hay. Es el único que defendía al propio Morena, cuando a Morena le estaban dando con todo, él defendía y de hecho lo han regañado y se ha peleado con panistas de la misma manera. Es el único que se opone, ahorita todo el gobierno del estado de Campeche está en contra de él, porque es bastión PRIista, no quieren perderlo. Inclusive los diputados de Morena votaron a favor de que el PRI tuviera todas las comisiones. Y el PAN votó a favor de Morena. Y Morena prácticamente los traicionó y se va con el PRI. O sea, les digo, no es el partido político, es la gente, es la persona. Es como Andrés Manuel López Obrador. Yo sí puedo poner las manos al fuego por Andrés Manuel, pero no por todos los que están en Morena. Porque hay gente que no juega bien. Lo que sí les puedo asegurar es que con ayuda de ustedes este partido político no se va a levantar. No se va a levantar, señores. Y ni modos, adiós, que les vaya bien. Señores, denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaniando y los invito a ver mis otros videos.